Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas más taquilleras el pasado fin de semana. Eso es el Top 10. Pero en fin, vamos a sumergirnos a las películas que acapararon la taquilla el pasado fin de semana del 29 de julio al 1 de agosto, pero como siempre me gusta comenzar montando La Máquina del Tiempo. Vamos a pasar al flashback de la semana, vamos a ver qué películas estrenaban un fin de semana como este pero de hace 10 años, un 29 de julio del 2011. Tenemos estas dos películas bastante similares entre sí, por lo visto. Tenemos On Sunday del gran Denis Villeneuve, que ni siquiera sabía que se había estrenado en México. Tengo que ser honesto, yo pensé que por acá apenas lo empezamos a conocer con Prisoners o con Sicario o Enemy incluso, probablemente. Si no es que esa todavía entró en el Art House. Pues bueno, me parece ser On Sunday o Incendios o Fuegos en todas partes de Denis Villeneuve. Se estrenó aquí en México por aquellas fechas, pero supongo que lo más llamativo y prominente para muchos de ustedes es Captain America First Avenger. Yo voy a ser honesto, para mí también creo que de todas las Marvel, en mi letterbox tengo un top, ¿qué? Top 50, top 40, no sé cuántas van. De todas las Marvel movies que se han hecho en los últimos 12, 13 años, creo que en el top 5 definitivamente tengo Captain America. Es una de mis favoritas de todas las que han salido del universo Marvel, por ahí estaban estas dos películas, repito, bastante parecidas entre sí. También estuvo por ahí Monte Carlo con doble Selena Gomez, pero no hablaremos mucho con ella. Simplemente por mencionarla, tengo que hacerle una gráfica, así que ahí van otros 10 minutos de mi tiempo. Pero bueno, en fin, vamos a pasar al top 10 en México. Cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones el pasado fin de semana. Hubo dos estrenos, uno bastante ínfimo, el otro no tanto, pero sí, si lo comparamos con los grandes blockbusters destructores que ha habido las últimas semanas. Pues bueno, en décimo lugar, la gran decepción, G.I. Joe Origins, Snake Eyes, los orígenes de G.I. Joe, cae tres posiciones. Apenas debutó la semana pasada el número 7 y ahora cayó hasta el número 10 y probablemente la siguiente semana ni siquiera va a estar en el top. Sobre todo porque se va a estrenar Suicide Squad y Suicide Squad. Lo más probable es que si no debuta el número 1, va a debutar en algún lugar de la tabla. Eso va a ser suficiente para desaparecer por completo del top 10 a G.I. Joe. Así que fue bueno mientras duró, supongo, ojos de serpiente, tu suerte, terminó este fin de semana. Número 9 tenemos el primer estreno, The Comeback Trail o estas famosas películas de viejitos que hacen cada dos o tres años con Robert De Niro. A veces sale Michael Caine, acá sale Morgan Freeman, Michael Douglas sale también, no sé quién más sale en esta, pero siempre son estas películas raras de viejitos donde meten a esos actores que ya no los meten en ningún otro lugar. The Comeback Trail estrenó en noveno lugar. En octavo lugar desciende dos posiciones o más bien se mantiene en la misma posición que tuvo la semana pasada. La purga para siempre de Forever Purge, la semana pasada estuvo en octavo, se mantuvo en octavo lugar. Sus totales se incrementan un poco, quizá hablemos un poco de ella más adelante. Otra que desciende tres sólidas posiciones es Black Widow. Black Widow cae del número 4 hasta el número 7. Esta es su cuarta semana, tiene un mes en el top 10 y ya cayó hasta la séptima posición. En sexto lugar se mantiene en la misma posición de la semana pasada, tenemos F9, Fast and the Furious o The Fast Saga. En la entrada número 9 de Fast and Furious se mantiene en sexto lugar. Sus números se incrementan, ya hablaremos de ella un poquito más adelante también. Y pues bueno, esta tiene seis semanas y corre a cargo de Universal Pictures. Otra película que se mantiene en su misma posición de la semana pasada. En quinto lugar tenemos la película mexicana El Mesero. El Mesero se mantiene en número 5 en su tercera semana. Esta es de videocine. Las siguientes tres películas todas descendieron una posición. Tenemos primero en cuarto lugar Old o Viejos del señor M. Night Shyamalan. Desciende del 3 al número 4. Esta también es de Universal Pictures. Otra que es de Universal, pero en el mundo animado, Boss Baby 2, nuevo jefe en pañales o una nueva jefe en pañales. No me acuerdo cómo se llama en español. Esta cae del 2 al número 3 en su segunda semana también. Y finalmente logran desplazar del primer lugar al segundo lugar al Spanys Jam. El juego del siglo, una nueva era o un nuevo legado. Cae finalmente al número 2 en su tercera semana. Esta es de Warner Bros. Pictures. Para darle paso en primer lugar, a pesar de que sus totales no fueron muy altos. Yo ahorita voy a entrar más a fondo respecto a eso. Es Jungle Cruise o Crucero en la jungla con la roca. Emily Blunt. Ya la vi. Está bien, está bien. Si quieren, el título les advierte lo que pasa en la movie. Un crucero en la jungla. Eso es la movie. Jungle Cruise debuta en primer lugar con 21.1 millones. Ninguna de las películas que estrenaron este fin de semana estrenaron con suficientes números para entrar en los debuts más altos. Ni Jungle Cruise ni obviamente The Comeback. Así que esa tabla se mantiene igual. Donde sí vamos a ver los resultados es en el top ten doméstico. Las películas más taquilleras en lo que va de este 2021. Jungle Cruise no logró entrar al top ten de las películas más taquilleras. Porque, repito, se estrenó con 21.1. Y si se dan cuenta, el número 10, el número más bajo de la tabla es 65.5. Así que para que alguna película entre directo a esa tabla, tiene que debutar con 65.5 para arriba. O 65.6 tal vez. O 65.51. No lo sé. Donde se da el movimiento, obviamente es en Space Jam. A New Legacy incrementa a 138.5 para saltar dos posiciones y desplazar a Quiet Place y The Unholy al séptimo y al octavo lugar. Respectivamente, estas dos películas ya no se encuentran en la cartelera. De este top ten, las únicas que se encuentran ahí son The Forever Purge, Space Jam, que ya menciono. Black Widow sigue por ahí, que sus totales incrementan un poco a 188.2. Aunque no es lo suficiente para sustituir a Cruella y probablemente no lo logre. Ya veremos cómo le va a las siguientes semanas. Y obviamente, los titanes, los titanes en primer lugar, F9, incrementan y le sacan 100 millones a su segundo competidor. 508.9 millones superan a Godzilla vs. Kong, que Godzilla, como saben, los que han seguido este show por muchas, muchas semanas, meses, incluso, fueron la película más difícil de vencer. Pues bueno, ahora F9 es el rival a vencer con medio millón de pesos, medio billón de pesos, perdón. Y pues Conjuring es la tercera película más taquillera. Cruella, Black Widow, pues eso es, eso constituye el top ten. Hoy no tendremos tabla de cine nacional porque no hubo mucho movimiento. Igual el mesero incrementó a 51.3 millones de pesos, lo suficiente para mantenerla en número uno. Pero si checan el episodio pasado, es la misma tabla, solo añádenle otros 10 millones, 11 millones a el mesero. Pero si quieren saber cómo va el top ten de películas mexicanas, visiten el episodio de la semana pasada. Donde sí hubo movimiento es en el cine de terror. Y con esto vamos a terminar el show de hoy. Old finalmente logra entrar al top ten de películas de horror, de género, fantasía, más taquilleras del top ten del año. A pesar de que estrenó la semana pasada, no estrenó con lo suficiente para entrar al top ten. Ahora sí entra directo a la posición número 7 con sus 36.3 millones de pesos. Y con esos mismos 36 logra desplazar a Juega Conmigo, Monster Hunter y El Exorcismo de Karen Farías. Dos películas mexicanas y una americana las desplaza una posición al 8, 9 y 10. La que desaparece de la tabla es Chaos Walking. Esta película con Daisy Ridley y Tom Holland, ¿se acuerdan de ella? Pues yo sí, porque sí la vi y sí me gustó. Esa película desapareció, Chaos Walking del top ten. Del número 6 al número 1, pues todas se mantienen en el mismo lugar. Mortal Kombat, The Forever Purge, suben un poco sus números a 91.7. No lo suficiente para alcanzar The Unholy. No creo que lo logre ya, porque The Forever Purge ya está en la segunda mitad de la tabla. Está cercana a salir, pero pues ya veremos, ya veremos. Y pues os repito para arriba, The Unholy, A Quiet Place, The Conjuring 3, Godzilla vs. Kong. Al menos en el cine de género, Godzilla vs. Kong sigue siendo la lideresa de todas las películas. Si creen que esa película no clasifica como cine de terror, pues bueno. El Conjuro 3 definitivamente es la película de terror. Más taquillera en lo que va del año, pero pues yo incluyo Godzilla vs. Kong. Aunque no es estrictamente terror, parte o surge de mitologías del cine de horror. Así que es lo suficiente para meterla. Pero pues bueno, eso ha sido todo por el top ten del día de hoy. Quizá un poco más breve, quizá un poco más largo. No lo sé, lo descubriré en la edición. Gracias por haberme acompañado en una sesión más del top ten México. Como saben, todos los martes aquí estamos con ustedes para traer a los resultados del top ten de taquilla. Mucho gusto que me hayan acompañado. Nos vemos hasta la próxima.